Aquí había un marco de oro en el templo de Coricancha cuando apenas el sol pasaba por la mañana y entraba en el nicho ¿saben cuándo pasa eso? El equinoxio y todos los años en el equinoxio en nuestros solsticios de invierno de invierno nuestro ustedes viven en el hemisferio norte ¿de acuerdo? Nos vivimos en el hemisferio sur entonces aquí empieza invierno, aquí empieza el verano y aquí empieza el otoño ¿no?